Dios Padre Suyo Dios Padre Suyo En que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios Y los que hayan oído vivirán Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo Así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo Viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida Los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio Yo no puedo hacer nada por mí mismo Según le oigo, juzgo Y mi juicio es justo Porque no busco mi voluntad Sino la voluntad del que me envió El amor auténtico está siempre activo Y cuando del amado se trata Nunca descansa El Padre sigue actuando Incluso en sábado Su amor no conoce descanso Quiere que sus hijos compartan su vida La que no acaba Y vence toda muerte Pero la ley se ha convertido en un obstáculo Que impide al hombre recibir esa vida Y en nombre de Dios Pretende impedir a Jesús Actuar en favor del hombre Jesús es claro Estar contra el hombre Es estar también contra Dios Quien escucha su voz Entra en comunión con Él Y recibe la vida Quien no escucha Está muerto Creer en Jesús Es darle la vida Para que sea Señor Y no es solo Aceptar un conjunto de normas La vida verdadera La vida verdadera empieza aquí y ahora Se acoge o se rechaza Escribe Teresa de Jesús He visto esto claro por mí Y no veo Criador mío ¿Por qué todo el mundo no procura llegar a vos Por esta particular amistad? Los malos Que no son de vuestra condición Para que nos hagáis buenos Forzáis vos Señor A los demonios Para que no los acometan Y que cada día tengan menos fuerza contra ellos Y se las dais a ellos Para vencer Sí Que no matáis a nadie Vida de todas las vidas De los que se fían de vos Y de los que os quieren por amigo Sino que sustentáis la vida del cuerpo Con más salud Y la dais al alma Sino que sustentáis la vida del cuerpo Sino que sustentáis la vida del cuerpo Que no matáis a nadie Sino que sustentáis la vida del cuerpo